mis queridos OUYITIS pero si viene la tensión ya vas a ver oigan una de las cosas que identifica aquí el bufete de la herradora es que hay mucho mucha ganadería hay ganaderías para tocar en lo que esperas y hay otros como no se como hay más cosas hay más cosas hay muchos animales pues la comida de raíz oigan chequen este el caballo que estamos ya tomando aquí ya estamos descansando y y y y y y y este es el y 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